Así que reciban con un fuerte aplauso a Jerli Hassan. ¡Fuerte el aplauso a Hassan! ¡Hassan! Hola, señores. ¡Abuena! Los saludo porque ya se un man envilletado, weón. O sea, de obrero no lo recibía, weón. ¡Ay, marica! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! ¿Qué tal como lo recibieron? ¿Usted, obrero, se imaginó en algún momento vivir esto? Yo pensé que a su show venían solo gomelos. No, vienen ñeros también, por eso lo reciben así. Pero usted les dijo que yo venía. ¿Es familia? No, ellos no saben quién viene. Siempre es sorpresa. Pero sí creo que la gente de Fontibón. ¿De dónde? ¡Uy, no! ¿Fontibón? ¿Usted era el 20 de julio? ¿En qué llegó? No sé en qué llegó. No sé cómo vienen de Fontibón, pero están allá, la alcaldesa. Ah, ok. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Ahora sí, ya, qué lindo. Pero si es la alcaldesa de Fontibón. No he estado felices si vino la alcaldesa de Fontibón. O sea, no tenemos la reina, no sé, pero casualmente hablé con ellos porque dije, ¿de dónde vienen? Y dicen de Fontibón. Y pum, me aparece la alcaldesa. ¿De verdad es la alcaldesa? ¿Y se están gastando los recursos de la alcaldía viniendo a esta mierda? ¡No! ¡Pregunta! Mandó a su hijo a Italia hace 33 años. Con los recursos del barrio. No, mentira, es bien bonito, ¿no? Chévere, qué lindo. Fontibón es una chimba, ¿no? Es lindo, es frontera con mosquera, entonces. Lindo, ¿no? Muy emocionado, parce. Bien, bacano, gracias. Hacía mucho, quería estar acá. No habíamos podido por problemas de COVID y de salud. Salud. Y que esto también queda lejos. Cuando me dijesen en el Santa Fe, yo dije, voy para el centro. Y no, marica, es acá. Es, pero usted ya vive en Chía. En Cota. En Cota. En Cota. Cerca Lina Tejero. Al lado. En el conjunto. No, no, esa piroa es más creyente. No, digo, no, mentira. No, 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 no. No, no, no. Venga, ¿esto lo editan? No, ya se fue así. No, lo de la alcaldesa va, lo de la piroa va, lo del divorcio va, todo va. No, Lina es una chimba. Ya la cagué, ya que sí, no, sí. No, la he invitado a la casa para hacer algunas, pues, como que yo quería ser como invitados, pero toca tener mucha rosca, pana, para venir. Chimba el teatro. No es que yo sea resentido, ¿no? Pero. Yo quería un teatro así, sin alcaldesa, pero. ¿Y por qué, por qué no lo ha logrado? ¿Le quitaron todo? No. Empecemos, empecemos la entrevista. No, 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 no. ¿Quién? No, ¿de qué hablamos? No, sí. No sé. Lo pones tú, ahorita saltan por ahí. No, bien. Hace, uff, mucho tiempo quería, pero entonces esto es un tema de logística, ustedes no se imaginan la cantidad de gente atrás, así que lo felicito porque eso es un trabajo maravilloso. lograr un escenario así para la comedia y qué chimba verlo reír, no importa el estrato, qué bueno verlo reír, muchachos, de verdad. Muchísimas gracias. No estoy lambiendo. No, 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 no. No estoy lambiendo. Pero fue lindo, pero fue lindo. Fue una lambida sabrosa, fue. Pero no es el único Ñero que ha traído acá, o sea. No, he tenido, marica. Acá, acá. Acá es como Jesse Uribe. No, es que la gente en Colombia. Ay, no, un rockstar entonces. Era Ñero. Ñero, perro. No, mentira, no, yo soy Ñero y no lo niego y ya no voy. Yo vivo en Cota, pero en el lado Ñero de Cota, entonces no. Pero si usted no me hubiera dicho que era Ñero, nadie se da cuenta. No, porque, porque no, porque esto es prestado. Llegó que hubo real, pues, marica, se sabe, se sabe. ¿Qué quiere? El estrazo se nota en el... ¿Driquito? No, vaya. ¿Voxer tiene? Eh, consigámosle boxer. Pero el amarillito, no el blanquito que se estuvo gay. No, el amarillo, amarillo. No me... ¿Y le gustas a ir a buscar boxer? Claro, ese se pega. Mucho, no, no, bien. Tengo caras conocidas. Gente, el 20 de julio donde usted nació. ¿20 de julio dónde está? Mire, en la mierda de atrás. Sí, que... Que no están acá en el palco. Ahora se miran. Uy, la ye. ¿La ye? ¿Qué? ¿Qué gonorre? No, mentira. No, la ye. Yo estudiaba en los Alpes, marica, en los Alpes, en los Alpes. Ey, ey, un segundo. Este show está muy bajo, weón. ¿Qué es esta mierda de hoy, weón? ¿Por qué están viniendo, weón? ¿Qué parte no han entendido? A ver, de Rosales, ¿quién viene? Ahorita viene un vigilante allá. No, papi, es que creo que la risa... La gente que viene a estos shows es del pueblo y eso es lo que creo que representa la risa en Colombia. La gente es trato alto. Puta, van es al valet, al... Sí, allá. Vende un héroe en el valet, allá. Ay, está en parola. No, 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 no. No, yo no puedo con esa mierda. Chimba, chimba hace reír al pueblo, además. ¿No? Yo creo. Que se ría me vale huevo, pero le saco plata como un putazo. Entonces, aquí están en una vida de mierda. El pueblo lo que pasa es que necesita salir de esa vida de mierda y por eso vienen a este tipo de shows. Necesitan sonreír. Imagínense qué hace una gente mamándose un tranco en dos horas y media desde Fontibón. Porque tienen una vida de mierda en Fontibón. Pero ella viene en helicóptero, ¿no? Pues con lo que ha robado parece. Un helicóptero en Fontibón, no. Helicóptero, helicóptero. ¿Qué dijo, qué dijo? No sé, pero ya está hablando en lengua. La piruosa. Oiga. Qué bueno haber crecido en un barrio donde esto es un chiste, la realidad. ¿Esto es el día a día? O sea, si disparan ustedes ni se inmutan, están tomando café. No, yo ya no, en mi época, o sea, en la época donde vivía ya que estaba con el Getas, con el Chucky, Muerto Lavado, personajes que fui incorporando a mis rutinas y que no pude volver al barrio porque los piruos se ofendían. Pero traía historias del barrio y crecí en el barrio el 20 de julio, pero también empecé a contar las cosas bonitas de haber crecido en barrio porque uno le coge como más cariño a las cosas que va consiguiendo, ¿no? No sé. Y que es lo bonito el 20 de julio, digamos, lo lindo. ¿Qué le saca uno positivo a algo? La gente, porque el resto, la arquitectura es una mierda. Sí, esos van pegando, le salió una plata y pum, pegan un piso, pum, pegan otro piso, pum, y esas mierdas así. Si alcanza la plancha. Si alcanza la plancha. Y todos saben, huevón, entonces, venga, póngame allá. Y esa mierda, esas casas. Y esas vigas con la escalera así por fuera de la casa, los culos de botella atrás para que no me metan los ladrones. Arquitectura barroca, perro. Pero sí, yo crecí en ese barrio y todavía tengo muchos amigos en el barrio. Mi mamá, pues, antes de irse para el apartamento donde... ¿Vivía en el barrio? ¿Mi mami? Claro. ¿Nunca la sacó con todo lo que ganó? Sí, sí, la saqué por eso. Antes de que ella subiera de estrato. No, mami, no, no, no. Ella... Pero subió estrato como un putas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Perdón. No, si es con la mamá, hablemos de la mamá. Hablemos, sí, huevón. Y entonces... No, no, entonces ella fue a vivir al apartamento que teníamos por la 80, que tampoco es el que es estrato, pero del 20 a la 80 fue un cambio. No, es brutal. Entonces hubo una época donde yo iba y visitaba a mi mamá y luego ya me quedo más cerquita, pero creo que el recuerdo del barrio siempre está ahí. Ay, el hijo de puta trajo boxe. Le dije que el amarillo. No, fue sabajón, huevón. En Fontibón hay buenas zapaterías, ¿no? O sea... No, venga, no sea tan piro boxer. Pero si quiere, acá se le consigue lo que usted quiera, Jirly. Jirly. Uy, no, marica, no, no. Este es malo. No, no pega tan rápido, tambor. ¿Qué trajo este piro? Ah, bienestarina, por si acaso. Ah, sí, la bienestarina. Sí, se la puede llevar. Sí, sí, fue la colada de mañana de Tuti, de mi hija. No, y esto sí, ¿no? No, esta sí, bienestarina. ¿Quién tuvo refrigerio de bienestarina? Sí, 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 sí. No se hagan los maricas aquí. No sé por qué la gente quiere quedar siempre bien. Yo no puedo con esa mierda. Oiga, usted dijo, cuando la saqué, le dije, y su mamá la sacó de ese lugar y dijo, sí, yo la alcancé a sacar. O sea, que no es tan chévere. Suena feo sacar. Claro, la sacé. La pasé a mejor vida. La trasté. La trasté. La tuve que sacar. Ya gané plata y dije, bueno, nos vamos de esta mierda. Yo creo que uno crece en esos barrios queriendo salir de, creo. No sé, preguntémosle a ellos que no han podido salir. Si usted no sueña con mejorar y subir el negocio, porque ya está... No, siempre he estado. En la mierda, arriba. Pero creo que uno siempre tiene ese anhelo de una mejor vida, por lo menos para los hijos, para la mamá. Mire, sueño de pobre en Colombia es sacar a la mamá y darle una mejor calidad de vida. Es lo que creo. Y en algún momento de mi carrera lo logré. Claro, entonces, a costillas del humor, ¿no? Del público. Yo también le saco plata a la gente. Pero no como la alcaldesa. Yo les digo y les cobro la... No, 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 la de Fontibón, la de acá, la Claudia López. Yerly, ¿cuánto tiempo se demoró en sacarla, de darle esa mejor vida? ¿Primero se fue usted o dijo, arranque usted? No, sí, tuve que salir yo primero, porque pues obviamente... Por seguridad. Mi primera niña nació... ¿Ya estaba mamá? Sí, empezaron a... ¿Señor? ¿Ya estaba mamá o en el barrio la gente pidiendo fotos? Yerly, yerly, y yo me tengo que ir de este material. No, yo no, cuando yo salgo del barrio, salgo es porque mi ex esposa quedó embarazada de mi primera hija. Ok. Entonces tuve que tratar de empezar a darles una mejor calidad de vida y ahí entro a hacer humor, hace 20 años ya. Ok. Luego empiezo a irme hacia el norte, no sé por qué. Y más hacia el norte. Es que comprar arriba es igual. Y por allá en el 2016 mi mami pasa a vivir al primer apartamento que yo compré. Ojo, al primero. Sí, al primero. ¿Cuántos va allá? Apartamentos tuve tres, ahorita tengo una casa y, bueno, la mitad de la casa. Oiga, espere, esto empezó así como una metralleta porque usted es una metralleta, ¿no? ¿Quiere algo de tomar? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Una cerveza. ¿Seguro? Yo tomo cerveza, pero... Bueno, ok. Yo sí me he hecho un Ronaldo, ¿sabe? John Wick. Sí. John Wilson. John Wilson. Con un hielo, por favor, Ferinel. Bienestándole el favor del marito. ¿La musiquita de qué? Papi, una de ranchera, es de cerveza. Ve esa. ¿Es por derechos o porque el marica ese no sabe tocar? Sí. No sabe tocar. ¿De verdad están entrenados? Está muy lindo, bebé. Muy lindo. Papi, gracias. Imagínese un diciembre con esta música, uno celebrando. ¿Esta es su propia marca de cerveza, pana? Sí, yo tengo mi... Voy a sacar mi propia marca de boxer. Salud. Cheers. No tomo mucho después del procedimiento que tuve, pero pues una cerveza... Una pola. Bueno, un... Casi parcero. Somos polos opuestos, marica, pero pues... Pero podemos hablar, marica. Yo dije, el man ya gana plata, al man le va bien. Tiene unos años de mierda, pero le está yendo muy bien igual. ¿Tiene qué? Ah, ¿tiene qué, tiene qué? No, que viene de una vida muy chévere, que no ha vivido una mierda, que todo ha sido muy chévere. Y se le ha gozado. Bueno, marica, ha hecho una carrera impecable. Veinte años ya, haciendo esa carrera, saliendo el 20 de julio. Veinte, veinte. Veinte, veinte. Apostándole a esta vaina. Además, se lo encontró de chiripa prácticamente, ¿no? Usted iba para un trabajo y de pronto había una fila de sábados felices y se metió allá. Empezó a ganar y a ganar y a ganar. No fue tan así. ¿Cómo fue? No iba para ningún trabajo, estaba desempleada. Yo estudiaba en la universidad distrital, arriba en la... No, pero... No, ahora van a echar piedra acá. ¿Son de la distrital? ¿Qué mierdas hacen en la 170? No, bien. Estudié en la distrital, licenciatura en lenguas modernas. Y ahí, al frente, quedaban los estudios de caracol. En esa época no tenían tanta plata caracol. Y hacían las audiciones de sábados felices. Yo estaba en el grupo de teatro de la universidad. Y pues, como buen colombiano, buscando una oportunidad, fui a las audiciones. Me fue muy bien. Y desde el septiembre del 2003 no he parado, gracias a Dios, de hacer humor. Porque es una carrera supremamente agradecida. La gente siempre necesita reír. Y eso fue. Fue obrero, pasó por todos los trabajos, se la aguerrió desde muy chiquito. Y desde ese 2003, en septiembre... En septiembre del 2003 salí la primera vez en Sábados Felices. Y no volvió a parar y ahí además se ganó como 11 programas, ¿no? Sí, pero hasta el 2009, pero sí, 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 sí. En el 2009 entré ya al elenco de Sábados, que pues era un sueño. Entré haciendo audiciones, participé, quedé campeón en el 2005. En el 2008 me gané los... No, en el 2009, 2011 programas. En el 2020 me robaron. Luego me agarré con la gonorrea de alerta. Luego me di con... ¿Le edito esta parte? No, déjese, piro. Es que uno dice algo y saltan allá, porque como no tienen likes, entonces uno dice alguna cosa y la gente se aprovecha. Entonces, haz el show, bebé, aprovechate ahora. Y en el 2017 me retiré de Caracol después de 15 años de estar haciendo humor con ellos. Marica. Muy bien, ¿cuánto se ganaba por programa? ¿Ganarse un programa era cuánto? Se volvió un sueldo para mí. O sea, yo iba al concurso y en esa época me ganaba... Empecé ganando como millón 200 el primer puesto y luego ya yo contaba con esa plata, pero yo iba a concursar y si no ganaba, me iba para la casa sin plata. No tenía trabajo, no ejercía tampoco la docencia y se me volvió un sueldo. Entonces, por eso era tan competitivo en ese momento al punto de llegar a ganar 11 veces consecutivas el programa. Eso fue un récord histórico. Se ganó 12 millones. No, no, ahí ya era 11 por 2, 20 y algo. Que nos diga la alcaldesa que sabe multiplicar mucho. Pero en todo ese tiempo... ¿Es qué? Tampoco, en todo ese tiempo tampoco era mucha. A mí sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues 20 de julio. Y los mira... Calcule 2 millones de pesos hace 11 años mensualmente. Es plata, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Todavía para los de la distrital? Sí, no se hagan. Los de la distrital, ¿cuánto pagan de semestre? Tres 150. ¿Cero? Esa es más pobre que yo, vea. Sí, claro. Cero en la distrital. No, Mare. Continuemos con la entrevista porque... Ay, Dios. Quiso hablar mierda y... Pero fresco, en su show también. Usted es el invitado hoy, pero está puto, está bravo, está tranquilo. No, estoy bien, estoy relajado. Venía muy cansado porque estoy trabajando desde muy temprano. Es un proyecto muy grande. Sí, sí, sí. Que no se puede hablar. Estoy... Ay, que lo tengo acá. Es un sueño. Suelte esa mierda. Es un... Suelte. Y yo suelto esa bomba y se cae el proyecto. Me clavo. Chago no revisa. Además porque es de la competencia. No, no creo, ¿sí? ¿Son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Disney? ¿Ah? ¿Disney? ¿Disney? ¡Ah! ¿RTBC? Lo he hecho. Oiga. Te ve agro. Casi no se graduó del colegio. Señor. Casi no se graduó del colegio. Según la información que nos enviaron, parece que el niño tiene un retraso. Así lo enviaron. Marica, se lo voy a leer, mire. Creían que era un niño con un retraso. ¿Lo mandó? Sí, no, sí. Sí, burlense. No, pero lo enviaron así. Lo que pasa es que estudié, hice cuatro décimos. Uy, ¿qué? ¿Qué? Gana más que ustedes, imbéciles. Sí. ¿Qué tal? Me gusta el estudio. ¿Qué hacemos? ¿Qué? El primer décimo al que renuncié fue porque me hacían bullying. Los piros de ese año. Salí, estaba muy mal. Tenía, no sé, 15 años más o menos. No recuerdo mucho. Intento retomar otro curso. Paso al Enrique Olaya Herrera. No, pero esto está. Ya he tenido shows dieros, pero este. Usted dice vaina de barrio distrital. Marica, esto está muy asustador. La crema innata de la zona cuarta. En ese Enrique Olaya Herrera perdí todas las materias. Estaba muy mamado. Y mi mamá, mi mamí vivió mucho tiempo con mi padrastro. Entonces el mamá me dijo, papi, ¿quieres zapatos nuevos? Trabaje. Y el mamá desde muy joven me enseñó a que si quería algo, pues tenía que camellar. No me lo dijo de muy buena manera, sino que me lo enseñó. Y yo, bueno, hágale. Hasta el día de hoy no he parado de trabajar. Pero entonces ese décimo también lo perdí. Validé el décimo en un instituto y lo aprobé. Pero yo no veo el chiste ahí. O sea, no, ¿ves qué chiste? No, ahí no hay chiste. Valido el décimo y cuando voy a inscribirme al once no tenía la plata. Vamos, sí. Entonces me tocó ir a un colegio distrital. Música de colegio distrital. Chicos. Ay, no conocen la puta música del colegio distrital. Háganle, marica, ¿para qué les pago? Esperen, no nos movemos hasta que estos hijos de puta no me canten. Algo de un colegio distrital. Ya. ¿La piragua? ¿Qué es eso? No estaba en colegio distrital. Bueno. ¿Qué es? Y me conseguí el cupo. ¿Qué es? No, marica, si eso es rap de verdad. Parece tropi rap. Bonka siendo rapero, pues. ¿Eso es rap con ciencia o qué mierda? Entro al colegio de... Voy al colegio Los Alpes y la rectora en ese momento me dice, pero aquí no hay once, aquí tenemos hasta décimo. Entonces repito ese décimo. Pero cuando salgo de once, fui el segundo mejor ICFES del colegio Los Alpes. El segundo mejor. Entre 45 estudiantes. No van a ir, eran dos, no. Entre 45. Pero si todos hicieron décimo cuatro veces. No, yo. No, es jodiendo. Ya, 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 ya era jodiendo. Pero el ICFES es en once, bobo. Por eso cuando pasas, si todos esos que perdieron pasaron a once. Ya, no se me empute. Estoy haciendo cuenta. Y ahí me gradué en el 95, pana. De chimbo. Mi mamá saltó en una pata y se graduó. El piro, por fin, por fin. Y nada, ya ahí perdí mucho tiempo. Presté servicio. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué fue esa vaina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es eso? Uno paga. Es que prestar servicio sí es de pobre, ¿o no? Sí, pues. Sí. Bueno, pues. Uno ya tiene la libreta. Y ahorita los militares se empiezan a... No tiene la libreta militar. Claro, no tiene papá. Por eso le pregunto, porque es como... ¿Cómo fue esa mierda? Me tocó ir a prestar. Fui cuarto del 7 en el batallón de mantenimiento del 20 de julio. Mi vida es una mierda. Esto es cíclica. Pero salió de esa mierda. Y el proyecto que estamos haciendo con... Vamos, chito. Vamos a grabar una parte en el 20 de julio, güey. No. Sí, por pura ch... De magia. O sea, los manes fueron y buscaron una locación. Y entonces, por pura casualidad, llegaron al barrio donde yo crecí. Santa Inés. Y ahí se va a hacer una gran parte de una serie que va para Latinoamérica. Voy a mostrarle Santa Inés al puto resto del mundo, perro. Entonces, no, hermano, ¿qué hago? La cagada. Hay algo mágico ahí, ¿no? O sea, es que yo no les dije, venga, suban al 20. Al contrario, yo les dije, uy, no vayan a ir por allá, man. Pues, porque es una zona que a veces se pone densa para llevar unas cámaras y todo eso. Y llegaron a ese barrio. Marica, y... Ok, si llegaron, ya se hizo. Llegaron al scouting, no se ha hecho. Ah, solo el scouting, van a empezar. Ahorita vamos a rodar. Ok, ¿y usted hace cuánto no va al barrio? Al barrio, barrio no, hace, ¿qué no? Meses, meses porque tengo mi mejor amigo que vive allá. ¿Y usted va? ¿Y por qué no que su mejor amigo vaya? Usted se traslada hasta... Porque él es pobre. Por eso, pues, marica, yo le pago un Uber. ¿Usted le dice? Un Uber desde ahí hasta Cota me cobra una tarifa municipal. ¿Y qué pasa? Es mucha plata para un Uber. Prefiero comprarle una moto al marica ese. Pero, marica, muy buen amigo usted pegarse ese traslado hasta allá. Muy amigo el marico. ¿También? Porque va a ir camellas. Sí, no, pues, buscando mejores opciones. Y vivir en las oferitas de Bogotá. Está chévere, está bonito por Cota. Ay, vive bien. Tiene buen carro, está bien montado. Trabajado, ¿no? A mí no me han regalado nada los papás, ni el teatro, ni... No, o sea... ¿Perdón? A mucho honor. Pero hice cuatro décimos. Puedo chicanear con los cuatro décimos, marica. Oiga. Entonces, sí, ha sido ganado. ¿Y usted sigue con los mismos amigos del barrio? Uno, uno. Ah, el resto sí se abrió. De hecho, creo que después de que viene todo el tema del cáncer, no sé si aquí hay alguien que haya pasado por una situación de salud. Esas vainas llegan y hacen un filtro espectacular. Porque en una condición de salud no aparece la gente que está ahí chupando, o sea, chupando energía. Y lo chupa sangre. Sí, como... Entonces, el mismo cáncer le enseña a uno muchísimas cosas y entre esas es como hacer selectivo. Mi grupo de amigos se reduce a un mal. No puede ser. Pero es chévere, chévere. Sí. Yo prefiero uno bueno que 20 malos. Uy, yo tengo como 300. Entre estos tres pirodos ya... No, mentiras. Son unos pirodos, pero amigos míos no son. Igual son pirodos. No dejan de ser pirodos. ¿Pero les paga? ¿A ellos? Sí. Con comida, claro. Entonces, por eso es que... Por eso es que vienen. Claro, son venezolanos. Ay, marico, no. Son rapidenderos. Y les pago con la comida de mis domicilios, porque se los comen. ¿Hay alguien venezolano en el público? Seguramente usted levanta una silla y aparece alguno. La mamá de ellos. No, bien venezolano, chévere. No, bien bacano. A mí, yo no tengo problema. Marica, hubo un tiempo en que fue noticia muy bravo, ¿no? Igual siempre es noticia con las cosas que hace. Pero tuvo un tiempo bien complicado que no salía enlodado de muchas cosas. De su mamá, cáncer, separación. No todo es como lo están viendo, así como... Me volteo y hacemos terapia. Siguiente pregunta. ¿Ah, sí? No, es que no entiendo la pregunta. No, es que no la he hecho. Pues porque, digamos... No, dije, para voltearme. Tenemos video del... No, sí, que es que del 2019 para acá ha sido cabroncísimo. Exacto. Eso era un poco como cómo ha hecho para sostener todo ese tiempo. Y ahorita ya feliz que todo vuelve como a su lugar. Yo creo que la comedia ha sido mi salvavidas, o sea, mamarle gallo al cáncer. Yo escribí una película y un show para Amazon del cáncer. La película se llamaba también Sana que Sana, que era de niños que conocí en las fundaciones, que conocí en mis tratamientos de cáncer. Se fue mi mamá, o sea, falleció mi perrito Ronnie. Esa historia la tengo que contar. Deja esta parte. Ronnie era un perrito... Esta parte sí deja. Sí, me conviene que vengan a los shows. Ronnie era un perrito joven y cuando me diagnostican cáncer me dice lo primero que va a llevar del bulto es su riñón por las quimios y todo ese tema. Y yo, bueno, ok, arranco las quimios y el perro se enfermó de una falla renal y se murió. La gente que ama a las mascotas y los que creen en el cuento dicen que el manso matizó. Entonces yo creo que Ronnie es un angelito que en ese momento se llevó toda esa energía y pues bueno, ahí en mi casa tenemos el recuerdo. O sea, su ángel es un perro. Yo creo que sí, Ronnie. Pues mi mamá y mi perrito, ¿no? Pues mi mamá, pero es que mi mamá también tuvo la lucha del cáncer. Entonces fue un mierdero, pero creo que lo que me ayudó a somatizar todo eso fue la misma comedia. Tomarle el pelo a esas huevonadas y los que hacemos humor, a veces estamos vueltos miércoles, pero nos subimos al escenario y lo que nos retribuye eso es creo que la risa de la gente, ¿no? Es una catarse. Yo venía mamadísimo, maric, oye, estaba allá atrás así. Además mi espalda, yo tuve una lesión en la vértebra T7 y T9, entonces yo no puedo estar mucho tiempo sentado y yo estoy acá desde temprano, maric. Sí, por huevón que se adelantó, pero... Usted me dijo Santa Fe, yo arranqué, verdad, para los puteales. ¿En qué momento todo empieza a engranar? Nuevamente que usted diga, huevón, puta, ya empezaron a salir las cosas, ya no me están jodiendo, tuve estas grandes pérdidas de la vida, todo como que se va poniendo en su lugar. ¿En qué momento Ronnie, el perrito y su mamá dicen, bueno, ya, saquemos a ese muchacho de ahí? Hace un mes. Ah, así, ayer. Estaba allá de que me dijeron... No, una pregunta, se la voy a devolver, porque no sé, porque yo sé que... ¿Usted cómo está con Dios? ¿Yo? Sí, usted. No, súper, huevón. ¿Bien? O sea, no, Dios y yo BFF. Bueno. Pero más con la Virgen de Chiquinquira. Es más efectiva la del 20 de julio. No, súper, súper, huevón, porque usted sabe que para uno ganar boticos también tiene que estar bien con el de arriba. Un día me la emberraqué al man, le hice el reclamo, le dije, no más, sáquemelo ya, ¿qué pasa? Mierda tras mierda, problemas, chismes, huevonadas, señoras todas resentidas escribiéndome en el Instagram como si, huevón, yo no viví con ellas, yo, sí, me dijeron, le escriben a mi hija, le escriben, ay, usted, ¿por qué es tan mala hija? Coma mierda, vieja y huevón, no vaya a editar eso. No, eso queda. Sale la cámara. Están escondidas. Tengo un usuario de esa, pero no mentira. Y entonces la gente bombardea y hace cosas y yo, oiga, ya no más, ayúdame con este tema. Entonces viene... ¿Dónde estaba, hablándole a Dios? A las tres de la mañana en la sala de mi casa, en medio de la oscuridad, donde intento como meditar y respirar. Y un segundo. Y llorando así. Con tantos vergueros en el mundo, guerra, Rusia, todo el verguero, usted dijo, me está oyendo. Sí, 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 de hecho el man está acá pendiente a ver qué voy a decir, para no cagarla. Yo tengo una fe infinita en Dios, es lo único que me queda. Cuando mi hija sale para la universidad manejando su carro, al único que le digo, papito, por favor, cuídame la que no la vaya a partir de partes, pues me di que es que no falta. En Dios, creo que Dios ha orado milagrosamente. Tengo unos defectos grandísimos, pero siempre he optado por hacer la parte más correcta. Entonces, yo no sé, si mi testimonio es ese, el cáncer me enseñó a que cada vez que me subo a un escenario debo dejar por lo menos una pequeña mínima reflexión para bajarme tranquilo. Antes hacía humor y que la gente, ah, sí, se reían, pero a mí me gusta mucho que la gente reflexione sobre las bondades de la vida, poder levantarse, poder saludar a la esposa, así sea de México, poderse un trabajo en la alcaldía, hacer lo que les gusta, hacer lo que aman. Pues, puta, aburridos. Creo que alguien me enseñó que debemos agradecer más y quejarnos menos. Y eso pasó en esta última parte. Y bueno, ahorita estoy viendo los resultados, gracias a Dios. Oye, ¿usted cree que por algo pasó el tema del cáncer? ¿Tenía que pasar por alguna razón? ¿Usted venía, aprendió algo de eso o realmente fue la enfermedad y ya? ¿O simplemente le deja una enseñanza? ¿Qué le deja todo ese tema? Una cuenta, la hijo de mi hijo. Creo que me enseñó a conocer la fuerza que tengo. O sea, si un cáncer, que lo primero que uno piensa cuando le dicen cáncer es, puta madre, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano? Saludos a mi hermano Javier allá que él sabe. Entonces empieza un proceso de sacar el acelerador. Yo venía compitiendo. El humor, no sé si, bueno, a usted no le pasa porque usted de verdad, de verdad, marica, o sea, mi respeto. Yo se lo dije a usted, cuando salió su serie, bueno, a Alejandro, le escribí y le dije, con todo el ego del mundo que maneja uno en el mundo del humor, porque a uno le enseñan a que tiene que ser más chistoso que el otro, si no, no funciona. Entonces uno tiene en la cabeza una competencia cula. Y yo era psico, ¿por qué no estoy de primeras? ¿Por qué no soy el más popular? ¿Por qué no soy el número uno? Y el cáncer viene y me dice, ¿para qué? ¿Para qué puta se mata si sus hijas están de pronto creciendo sin el papá que está ahí presente? Y llega el cáncer, llega pandemia, llega trasplante, llevo cuatro años y ya no me puedo despegar de estas chinas. Entonces sí saqué un poco el acelerador de ese afán de conseguir cosas, reconocimiento, huevonadas materiales, y pues uno las disfruta porque las ha trabajado, pero ahora disfruto más las cosas pequeñas, hacerle unas arepas a mis hijas, la fórmula de las arepas la voy a vender. Ver una película con ella, viajar, eso creo que es importante. Entonces yo creo que el cáncer y cualquier situación adversa sí viene a enseñar algo, pero uno tiene que estar con los ojos abiertos porque hay gente que le pasa y le pasa y no aprendió un culo. El silencio los demás es así. Sí, hijo de puta. El mexicano. Sí, hombre. Y estoy en el 20 de julio, cabrón. No aprendí nada de la vida, güey. Qué chingados hago acá en Colombia. Acá me largo, güey. Me llevo esa pijamada a una mejor vida, cabrón. Venga por allá, güey, una cuernavaca. Oiga, yo tengo una pregunta. Se vino... Ah, no, es de aquí para allá que se van por el hueco. No, el hueco es otro. ¿De allá para acá usan el hueco? Sería muy huevón no cruzar el hueco para llegar a Colombia al 20 de julio, güey, güey. Llegué a Colombia. Pum, 20 de julio. Te vas, cabrón, quítate todo. Y no baila, güey, güey. En ese momento de toda la enfermedad, donde obviamente hubo, como tú, un revolcón, usted viviendo la vaina, ¿siguió haciendo shows por momentos cuando podía? De hecho, salir de las quimios, yo salí a hacer show, me ayudaba muchísimo. Cuando le pedían foto, la vaina, sintiéndose mal, todo ese tema. Sí, es parte del trabajo. Yo amo este trabajo, lo amo. Lo amo con toda la pasión porque me sacó de una situación difícil. Me ha mostrado el mundo, he estado en los cinco continentes, estaba haciendo shows en países que yo creo que como profesor o como ciudadano normal, digo normal en el sentido de lo que me hubiera tocado, no hubiera podido. Entonces creo que el humor me ha permitido entender el mundo, darle a mis hijas una vida. Mucho más bonita de lo que yo me imaginé y por eso amo tanto este tema. Entonces creo que el aprendizaje ha sido constante, no ha parado hasta el día de hoy. Mire, es de admirar toda la carrera que ha hecho realmente porque haciendo cuatro décimos, pues cualquiera diría, este muchacho no va para ningún lado. Ya está produciendo todas sus películas. Sí, ahorita estoy de productor ejecución. Señora, hable duro. No, es que me emputa que dicen por allá y mi oído es de pegantero, entonces yo como... Sí, estoy productor ejecutivo de la serie y he estado spinning en las películas, creo la idea original y bueno, ya con un equipo de libretistas se encargan de darle toda la forma, pero creo que lo de los cuatro décimos fue un accidente para demostrar que uno sí le puede mamar gallo a la realidad. O sea, hay mucha gente que ni siquiera se esfuerza o se critica, digo, ¿qué película tan mala? Haga una, pero vaya, haga. Vaya, haga, es como el comentarista deportivo, vaya, juegue. Sí, ese es un puntazo. Oiga, le ha tocado, bueno, en esta vaina le ha tocado hacerle shows, obviamente, a todo el mundo. Cuando una vez apareció un mandamás por ahí también a hacerle, a contratarlo a usted, ¿no? ¿A mí? No, no, o sea, shows así que me haya tocado, me tocó negarme a uno, a ese sí, eso sí pasó. Alguien me dijo, yo creo que lo he contado varias veces, me dicen, ¿usted hace shows en cárceles? Y yo, claro, porque pensaba que era para la comunidad cárcel, pues para los presos. Alguna vez fui a varias visitas conyugales en la cárcel del Guamo. ¿No han ido? Vayan. Mire, esas señoras son tan agradecidas. No, no, no. Esto sí, edítenlo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces yo dije, sí, claro, yo acompaño a la comunidad. Habla como si supiera, iba a hacer un trío y lo dejaron plantado. ¿En la cárcel? No, porque era en la de manes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A mí los barrotes no me... No me van a dar mierda. Entonces yo le dije, sí, yo voy. Y como a los tres días me llama otra persona y me dijo, ay, Hassan, no sé por qué no me dijo, oye, yo hubiera vendido ese show. Y yo, ¿por qué? Es que yo no sabía que usted hacía shows de esos. Y yo, pero, ¿de cuáles? En las cárceles. Y yo, pues yo acompaño a la gente. Y dice, no, pero es que ese man lo van a extraditar. Me tocó decirle, no, venga, llame a ese señor y por favor dígale que estoy muy ocupado. Y al man lo iban a extraditar y la despedida era como un show para, pues, para que el man se fuera contento, no sé, o deprimido. Pues, no sé, mary, que yo, y no, me cancelé, no, no, no fui, no fui, no hice ese show. Pero por vivir la experiencia, mary, que usted no sabe las rumbas que son en esas cárceles, de verdad. La mierda es la verga. Sí, la verga, me imagino que sea así, sí, sí, sí. Pero, olín, huevón. Olín, 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 olín. Todo empalado allá. No, 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 no. Una fiesta blanca. ¡Ah! No me hagan ser ñero, perro. No, no fui, no tuve que ir. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, cuando me llaman a decir, ¿tú haces shows para fiestas de cumpleaños? No, fiestas y eso no. Ni cierres de campañas políticas. ¿No? Jamás. Ahí hay plata, huevón. No, sí, la hay, pero mala vida. No, no, eso es plata de bazuquero, papi. Pero plata es plata, dijo Fico. No. ¿Quién? Fico. Ah, fue puta. Bueno, pero es que un show de humor de Fico debe ser una chimba. O sea, no, 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 no. No, yo no, eso no lo hago. O sea, eso que llegan y, vamos a cerrar la campaña, el doctor. Y entonces uno tiene que subirse ahí, bueno, muchas gracias a mi doctor John Wick, que me traje para su... No, la chimba, no, nunca voy a cierres de campañas. Hasta ahora no he tenido que hacerlo. Quisiera aplaudir eso, pero no, huevón, porque nos serviría mucho para el 26. Es que no, yo no, no, la política a mí no me parece un muy buen ejercicio en Colombia. Voy a decir algo, siempre que digo algo lo sacan de contexto y lo vuelven mierda. Igual, yo no creo en el sistema de gobierno de este país. Es un país corrupto. Vote por quien vote y el man que sube la va a cambiar después. Entonces uno termina. Porque, mire a Pirri. Arrepentido. Entonces creerle a un puto político creo que es lo... Señora, pero usted ha hecho una gran gestión. Su mejor gestión fue mandar a su hijo a Italia. Y yo iba a hacer un show en Fontibón, no. No, no, o sea, políticos a nivel ya... Sí. No de localidad, no, no, no. De gobernación y toda esa huevona. Aunque hay unos ediles o unos manes, la Junta de Acción Comunal, hay unos... Hijo de putos. Sí, desde ahí se nota. Entonces, no, la política... Yo no, no, no puedo. No puedo con la política. Esta información sí me la manda Vicky. Y es hermosa. Iba a hacer un trío con una vieja y lo dejaron plantado. ¿Iba a hacer qué? ¿Un trío? Un trío con una vieja y lo dejaron plantado. Entonces, ¿con quién quedó? ¿Solo? Pero si es un trío. ¿Un trío de uno? Estuve a dos personas de un trío. Sí, mire, en la época en la que existía el reality y el triángulo, usted sí que ha ido a reality si no ha ganado, ¿no? Sí, estuve en Desafío India. No, Desafío África, Desafío India, Colombia Ríe. No, yo tampoco vi esa mierda, pero... Eso fue en RCN, después estuve en Masterchef. Cocino, cocino, cocino. No tuve nada con Claudia Bahamón, como muchas personas. No, es que la gente se inventa... Sí, no. Después me fui a un reality en México que no ha salido en Colombia, que también es la versión colombiana de... ¿Va a salir? Sí, va a salir. Sí, sabemos de la de Gaitán, la versión colombiana. Sí, 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 pero Gaitán, ¿cuál Gaitán? No, de Derbez. Lo, 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 de Derbez. ¿Usted sabe en inglés? ¿Lol? ¿Lol? Sí, 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 sí. Sí, se va a hacer acá. Bueno, la hicieron y estuve en ese. Y bueno, creo que si me invitan a otro reality, voy. Desde que paguen. ¿Pagan bien? Sí, uno cobra, sí, sí, sí. Hay gente que no, que va a ir regalar eso. No, yo cobro duro, perro. Usted dice, yo no me voy a ir a encerrar allá ni mierda, a hacer recetas y a quemarme. No, la chimba, yo cobré más de lo que valía el premio. Me parece. Me parece del putas, güey. Por eso me dejaron hasta lo último. ¿Qué hacemos, güey, puta? Sáquenle la leche así, güey, puta. Sáquenle cada peso que nos cobró, güey. Haciendo esa mierda fue que me enfermé de cáncer. ¿Ah, sí? Claro, porque fue ahí donde me fracturé la vértebra y eso fue lo que regó el mierda. O sea que RCN es un cáncer. No, 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 no. No, 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 no. No, oiga, señora. Ah, la misma periodista resentía. Oiga, en el 2019... Ah, pero espera un segundo. Y lo del trío entonces nunca llegó. ¿De dónde sacó eso? ¿Pero por qué trío? Vicky me la mandó. ¿Vicky? ¿Pero era con ella el trío? ¿Qué? Uy, un trío con Vicky debe ser una mierda muy aburrida. Uy, no. Uy, no. Atención, Colombia. Bueno, o sea, ¿Vicky y quién? No, no, no. ¿Vicky y quién? Vicky y... Ah, pero humano no había... Porque usted puede meter a Darcy Quinn. Yo le hago, yo le hago. Loñeros comemos de todo, perro. Farándula es farándula, perro. La señora donde trabaja, la periodista. No, un trío, yo no he hecho tríos. Hasta ahora no he coronado. Trío, trío, no. Ok, pero... ¿Y si es humano? No, yo no. O sea, uno... Bueno, pregunta porque no... ¿A quién invita? ¿A qué qué? Ah, no, alerta ya le di por el culo. No, qué mamera. No hay de un trío con alerta y... Buenas. Ay, no, hagan así, hagan así. Ay, no. No, huevón, no. Ay, marica. Uy, no. Deje de preguntar, huevonadas, por favor. No, 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 no. Vean lo que mandaron. En la época en la que existía el reality del triángulo, conoció a una vieja a la que él y un amigo convencieron de jugar al triángulo. Se fueron para la casa del amigo y Hassan le hizo oficio a todo el apartamento. La vieja nunca llegó a los hijos plantados. Ah, no. Pero al menos dejaron la casa limpia. El Jota contó eso, pero eso fue hace muchos años. Vivíamos en el 20 de julio arriba en Columnas y la china en el parque jugando a baloncesto nos dijo, ¿y qué van a hacer ahora? Y nosotros, no, nada. Si quieres nos caes a la casa. Y la china, bueno. Entonces yo le llego y me llevo ese piru a la casa y empezamos a trapear porque... O sea, a trapear, a arreglar porque el marica vivía en una casa vuelta a mierda y nosotros... La china y toda la tarde barriendo y lavándolos, el hijo de Jota no llegó. Llegó. ¿Culeamos más o qué? No, marica, no, no, no. Salud. Señor. Estoy emborracha, pero... Sí. Esa es la suave, esa es la de cuatro grados. Sí, está perfecto. Yo es que no tomo mucho. Pero esa es la suave, tenemos... Y ustedes después de los shows, arma... Arma zafarrancho o algo así, o... Claro, están abajo amarradas. No, pero no con los músicos. Le traigo un triángulo y alerta, buenas, ¿no? Oiga, ¿cómo así que ahorcó a otro concursante en el desafío? ¿Qué, ahorcó? Sí. Eso fue en el desafío África. ¿Vieron el desafío África? Véanlo, están YouTube. Muy sinceros, ¿no? Están YouTube. Sí, gracias. Vuelva a repetir la... Gracias por el apoyo. Estaba en el... Fíjate que sí. Estaba en el equipo... ¿Vieron el desafío África 2013? Sí. ¿Y qué tal les pareció? Sí. Gracias. Sí, bueno. En la primera prueba, yo estaba en el equipo de las celebridades y pues todas las celebridades de televisión son así, o sea, bonitos, políticamente correctos. Porque cuando llegaba a la cámara del reality, entonces... Hola, sí, todo eso es muy yo con esa cara de piro. Yo lo cuento en el show. A mí me dijeron, ¿usted sería capaz de ir por 600 millones de pesos al África? Y en el equipo de los azules, que era el equipo más fuerte, estaba Martín y había un actor porno, Daniel Tirado. No, Daniel... Pues sí, seguramente ha tirado. Daniel Chino. Él no era tecondista, no. Él había sido sobreviviente de uno de los desafíos y él practicaba Kung Fu. Y el perro creyó que porque él era practicante Kung Fu, me intentó hacer una llave. Y entonces el man me agarra de acá y yo caigo, porque yo era gordito en esa época. Y caigo encima del man y el man tenía su cabecita acá y perro, empiezo, o sea, empiezo... ¡No! ¡Culo de ñero, huevón, que sí es una mierda! En cambio, no culo de rolo bien plancheto. Empecé a hundir así, el man, cuando me acordé que habían cámaras. Ya le iba a echar arena en la boca. Marica, se me salió el ñero, porque claro, el man, el man creyó que porque sabía hacer llaves y toda esa mierda y el man... Y me agarré con varios en ese desafío, África, porque yo iba muy empeliculado a competir. Eran, eran mis 600 millones de pesos. Conmigo, sí. Métasele a un ñero con la plata, perro, no, no, no. Y ese desafío fue... En el segundo capítulo, yo era el man más odiado de Colombia, porque primero era el desafío que fue más visto en esa época, era África. Y todo el mundo había visto a Hassan en su faceta de chistoso y chévere. Entonces la gente creía que yo iba... Y yo peleando allá por plata, perro. Entonces sí, en ese desafío me agarré con bastante gente allá, porque pues yo iba era por lo mío. Y salí de una lesión de rodilla, me apasioné tanto que salí lesionado de la rodilla. ¿Por plata mata? Yo sí. ¿En esa época? Ya no. No, ahorita no. ¿Ya está forrado? ¿Mando matar? No, mentira, no. Así que es que uno dice algo, lo sacan de contexto y justo ese pedacito lo utilizan. Él me mandó a matar. No, este es el que va a quedar. ¿Hassan mataría por plata? ¿Hassan mandaría a matar por plata? Sí. Marica, no, no, no. Pues no, ya qué... No, ya no, a estas alturas de la vida no. No, ya no. Ya no peleó tanto. Peleaba mucho. O sea, era de... ¿Qué operó? Entonces qué digo. Yo no me mandé a operar la nariz, porque mi nariz es ñera y me ayuda muchísimo. Como... ¿Asustante? ¿Qué hubo, Gonorrida? Imagínese así yo... Yo todo respingado. Hola, bebé. No. Yo todavía me siento. Entonces, ¿qué pasa, Gonorrida? ¿Qué pasa? Y toca en el... Bueno, ¿usted qué anda? ¿En limusina? ¿Chofer? No sé. Sí, conductor. Yo ni sé manejar. No, yo sí cojo mi carro y pasa una viejita. Y yo, ¿qué hubo? Ya le bajé mucho, le bajé mucho a eso, pero yo era... ¿Hace cuánto le bajó? ¿Hace cuánto dijo, bueno, no va a patear más gente? Desde mi segunda niña, yo creo, desde mi Juanita, que Juanita es precisamente una historia muy linda. Juanita es una segunda oportunidad que tuvimos. No funcionó. No, mentira. O sea, funcionó en el sentido de que la niña, en el diagnóstico médico, cuando hicimos la primera ecografía, su saquito embrionario estaba suelto de la matriz, no sé, algo. Y el doctor dijo, ¿cuánto quieren a esta niña? Entonces, bueno, nosotros pensamos, señora, ¿por dónde va? Le dieron el saco por cárcel, vea. Entonces. Pero se está yendo, de verdad. Yo veo, sí, 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 se fue. No ha terminado esta... Ay, marica, esas son... Las de la cárcel. Las de Instagram. Y el doctor nos dice, no esperen mucho a esta niña, porque es muy posible que la pierdan al segundo mes de gestación. Y ahí tiene 12 años y jode, y jode. Entonces, con ella, le bajé mucho las revoluciones a andar buscando pleitos huevonamente. Pues, no, yo no sé... Ahora, si me van a braviar... Sí, le digo de una vez... Ahí entonces sale Ñero y no... O sea, si toca, toca. Creo que el barrio le enseña a uno a no dejársela montar de cualquier huevón. Creo, creo. Así fue mi formación en el barrio. Entonces, yo soy paz y amor y todo bien. Soy chévere, no a las drogas. Ché, ché, chévere, pero si me vienen a azarar la plaza, perro... ¿Señor? ¿El estrato? ¿Qué estrato es usted? Yo quiero hacer un torneo de pelea, de five move. Usted se enciende, ¿no? Sí, yo sí. ¿Ahorita? Sí, pero yo soy... ¿Quiere pelear? Le pongo Ñero el 20 de julio. ¿Cuál? Trágueme uno. Un mexicano. No, mentira. No se te caerá. No, mentira. Pero chévere, huevón. Oiga, ¿en qué momento decidió usted dejar la televisión? 2019, ¿por qué? ¿Qué necesidad? La primera vez que me salgo de Caracol en el 2017 fue porque sentí que estaba muy cargado. La parte ejecutiva del canal tomó algunas decisiones con las que yo no estuve de acuerdo como la promoción de una película 15 días después de que se estrenaba cuando eso necesita es una previa de ¡Ey, esto va a estrenarse! Y sale 15 días después, ¿ya para qué? Ya cuando la habían sacado. Entonces yo decía, venga, ¿ya para qué mierda sirve? Entonces como que empecé a darme cuenta que ahí estaba con un techo muy fuerte y no iba a salir de ahí, no iba a hacer otras cosas. En ese momento no sabía qué iba a pasar, pero tomó la decisión con cagadísimo el susto porque uno se institucionaliza. Entonces, si uno no está en un canal, ¿a dónde muestra el trabajo? Y las redes y las plataformas cogieron mucha fuerza, gracias a Dios, pero mi primer salida de televisión fue 2017. Me paso para RCN, básicamente por tres razones. RCN. Y lo último que acepté con RCN fue Masterchef. Fue una experiencia muy linda, pero vino toda la enfermedad y ahí quedó, ya no volvía al ritmo de la televisión. Es muy bonito hacer televisión. He pasado por teatro, televisión, cine, radio, digital y la experiencia de la televisión es muy bonita, pero es muy esclavizante, o sea, los horarios, las jornadas. Entonces, paré por ahí y luego empecé a pasar proyectos a las plataformas y gracias a Dios me pararon bolas y estoy en eso, a mi ritmo. Entonces, ahora, ¿cómo es el ritmo laboral? Ya no tiene un jefe, es su propio jefe, decide, como estaba contando ahorita, como tomar una decisión después de todo lo que hemos visto, o sea, cuatro décimos, obrero, 20 de julio, un mal damas diciéndole hay que hacer esto, vamos a pagarle esta vaina, ta, 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 ta. Y decidir con dos hijas, familia, toda la vuelta, irse a la mierda y decir, voy a ser mi propio jefe. Sí, no son decisiones que se toman, o sea, como que uno es consciente de qué va a ser, pero ahí es donde entra lo que les hablaba de la fe infinita en Dios. Y cuando uno empieza a creer que Dios lo tiene a usted para un propósito, pasan cosas como que hoy en día el mieloma se desapareció, el mieloma no es una enfermedad que se cura, el mieloma es algo que está con uno siempre, pero empecé a trabajar en eso y la oncóloga me dijo, ¿qué hizo? O sea, el mieloma desapareció, creo que seguir creyendo y creo que este país necesita reír mucho, o sea, yo siento que la risa es una necesidad y no la valoramos tanto porque nos acostumbramos a otra cosa, por el afán de estar buscando huevonadas, la casa, el carro, que está muy bien porque uno tiene que evolucionar, pero disfrutar el poder escuchar reír a mamá. Yo por lo menos, mi mami se fue y yo siempre dije, mi mamá, yo debía hacer reír más a mi mamá, pero pues tampoco me contrataba la cucha, entonces... No, no, mi mamita. No, yo creo que sí es importante creer, creer. Creo que Dios no le da a uno cargas que uno no pueda soportar. Entonces acá estamos con el sueño y sigue vigente. Es muy lindo ver 80, 90 personas detrás de una idea de uno. Creo que es una cosa maravillosa. Y si yo pude hacerlo con cuatro décimos, con el 20 de julio, yo creo que cualquier persona está capacitada, pero tiene que creer. Con enfermedad. Marica, me aplaudió mucho. ¿Ah? Me aplaudió mucho y usted no es de los que aplaude. Marica, pero está chévere aplaudir porque es un tema de superación. Bonito, hueón. Que pocos pueden contarlo en este chochalo. ¿Usted por qué no se va del país tanto que no le gusta? No, es que yo no vivo acá. ¿En dónde vive? Vengo, hago shows y me devuelvo a New York. ¿Todos los días? ¿Todos los días yo vengo? Bueno, yo en New York. En Cristóbal. Se habló de una vaina cuando arrancó muy chévere y era listo. Arranqué con mis shows y hacía reír. Y jajajaja. Pásalo en la enfermedad todo esto e intento dejar como una reflexión siempre después de los shows. Después entra también como en un humor político, dejando también conciencia de la forma suya de pensar, esto le trajo problemas, esto con el tema de su familia. ¿Qué pasó? ¿Divide, no divide? Yo creo que el humor debe ser disruptivo. O sea, el humor claro, el humor elaborado. Porque pues, chistes de gordos, chistes de calvos, de homosexuales, hay muchísimos chistes. Y uno, cuando se sube a un escenario, uno escoge con qué herramientas va a hacer reír. Desafortunadamente, para mí, antes de ser humorista, fui pedagogo, fui licenciado. Entonces, pararme delante de un grupo siempre fue como a tratar de crear conciencia. Yo creo que yo humor político no hago, pero sí me gusta decirle a la gente, oiga, prepárese, lea, no trague entero, analice. Cuando la gente no analiza y no conoce el sistema o el país en el que vive, pues se cometen muchísimos errores y vienen estos hijos. Y vienen, es como las iglesias, como las iglesias. No sé si acá haya pastores, pero pueden llegar a... Seguramente, del 20 de julio. Llegan a manipular la necesidad del pueblo de creer en algo y entonces venden ideas de que si usted no diezma, no se salva. Eso es pura mierda. Usted ya está salvo porque es que no voy a predicar ni nada de eso, pero si es que es jodido. O sea, usted no necesita un Dios que lo salve porque Dios ya lo salvó, está acá, entonces juéguesela y sea una mejor persona sin necesidad de obedecer a las manipulaciones de otra gente. Es que cuando me empiezo a hacer... Mías, vale verga, dígalo de mi familia, mi abuelo, Luis Carlos, sí, no pasa nada, estamos. ¿Cuál es el pedo? Y siguen, imagínense este piro de presidente. Estoy a nada. Ténganse. ¿Va a vaya? Sí, huevón, me cansé de estar hablando mierda, puedo hablar mierda ya. Hay que tener muchos huevos para hacer política porque yo veo que a todo el mundo lo madrean y a... Es como un árbitro, ¿no? Tiene que mamarse a tanta gente que no entiende la corriente, pero yo no sé esa necesidad de poder, esa hambre de poder y de mandar a otro y es como mierda, vivamos en paz, sonreamos todos, somos iguales, no hay gente más... Bueno, capacitada sí, pero no hay gente más importante que otra, todos somos seres humanos. ¿Sabe qué nos une? ¿Qué? La risa. Ok. Usted que es un gomelo áspero y yo soy un héroe piró y nos une la risa. La risa no tiene estratos, es un derecho a reír, a mamar gallo, a ser feliz, pero pues acá todo el mundo se lo vende de otra manera y no voy a seguir tomando cerveza porque empiezo con mis charlas profundas. Oiga, ese mayor logro de su vida aparte de sus hijas porque sería la respuesta, me imagino, a nivel profesional ha sido cuál? ¿El mayor logro? Sí, ese que usted diga, marica, yo vengo de acá, yo hice esto, yo ta, 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 me he roto el jopete con esto, ta, ta, ta y esta vaina fue el momento en que me... Si hablamos como proyectos, o sea, de proyectos como tal, tener cinco películas es un logro grandísimo. Yo me doy palo y siempre digo, cinco películas, quedo inconforme con el producto final porque no es un trabajo solo mío, hay un editor, un director, mucha gente detrás y no es como un monólogo que uno se para y responde por eso solito, pero, las películas han sido un gran logro, esta serie que va a salir es un logro grandísimo, es un sueño porque, en cierta forma, resume mi filosofía de que, de que Dios no escoge a gente bonita ni gomela, ni, bueno, lo puede escoger, pero, pero Dios se fija mucho en los manos que tienen problemas. Mire, a Moisés, a David, a Sansón, eran unos piros antes de conocer y Dios se manifiesta en esa gente imperfecta. Entonces, creo que este logro va a ser, y si es mi último trabajo, creo que voy a quedar feliz, pero, sí, no, tener a mis hijas, estar con mis hijas en este momento es un logro grandísimo, es algo que, no es fácil ser un papá de dos chicas en un país tan jodidamente machista y que ellas hayan decidido estar conmigo, creo que es un logro grandísimo y, bueno, creo que a nivel, digamos, laboral, poder vivir de la risa es una bendición grandísima, de hacer reír, ¿no? Es una bendición. Bueno, aplausos hoy. Estoy, yo los pongo, sí, pero, estoy, estoy muy, estoy muy mamerto, no, estoy mamerto, ¿pero por qué? Porque estudié en la distrital, sí, uno no puede pasar por una universidad sin que la universidad le deje algo y es por lo menos pensamiento crítico, si tuviéramos un poquito más de pensamiento crítico no tendríamos tantos chinos reggaetoneros y no, marica, ya la cae. No, no, sí, creo que hay que sembrar en la gente, yo no hago humor político pero sí trato de hacer algo de conciencia social diciéndole a la gente que se prepare más, que lea más, que aprenda a valorar lo que tiene, eso creo que es diferente, es un camino diferente. Está bien, está, está muy bien y además también como arranca con todos esos shows donde de alguna manera usted también se empieza a dar cuenta de ok, estoy haciendo reír unas cosas, puedo dejar una reflexión y lo está haciendo hoy en día. A mí me parece importantísimo que si uno tiene una responsabilidad social de subirse a un escenario y hay tanta gente tan bonita que baile para bolas a uno, yo creo que uno no debe estar diciendo cuanta babosada se le ocurra, sino que dentro de cada discurso debe haber un mensaje pequeñito. Yo sé que hoy acá alguna persona que vino así toda vuelta a mierda sin saber por qué vino se encuentra con alguien que le puede decir ¡Ey! va a salir de esta y si lo hace sonriendo va a salir más chimba, va a ser, la mejor manera de enfrentar las adversidades es riéndose, creo. Creeríamos. Sí, yo creo que sí, hay que morir dignamente y la mejor forma de morir dignamente es parado en la raya y cagado en la risa, la risa mata enemigos, la risa mata demonios, si hay algo que empute a un enemigo suyo es que usted se ría, ríase mañana, salga a la calle, salga así, cagado en la risa, jajaja, así sea la señora del 20 de julio, ríase, ríase. Y la otra que vive al lado, esa hija de puta con ese mexicano, esa sí, que ríase, que ríase, ríase. Usted estuvo a nada de la muerte, usted la vio prácticamente. Sí, tuve una experiencia paranormal en una de las noches después del trasplante, eso es una reiniciada, ¿alguien ha tenido un trasplante de médula? Ay, sí, callados, malparidos. No es fácil, no es fácil porque es una reiniciada, le sacan todas las células plasmáticas y vuelven y se las incrustan. Lo resetearon. Es una reseteada, se cae el pelo, entonces yo estaba en el hospital, allá acostado, no sé si está, música de suspenso, no sé si estaba. Luz de suspenso, por favor. Esperen, tengale ahí, eso. Y estoy, pipi estarina, estoy en un trance. ¿Por qué se vino en leggings, huevón? Esa licra, huevón. Porque me dieron que venía un show de un gomelo, yo me puse una licra y huevón. Pero siga, siga, no lo pierdan, no lo pierdan, que se le ve bien la bienestarina. Estoy, estoy en un, entre dormido en la clínica y no sé si fue un sueño. Papi, un segundo, porque no podemos dejar de verle el piscito. No sé si fue un sueño, empiezo, ponorre a chaqueta. No, su espalda, es por su espalda. Se la jalo, la chaqueta. No, no, no. Eso. No, es que la señora periodista también está ahí, mira. Estoy entre, entre el sueño y, y no sé si estaba empezando a quedarme dormido, pero estaba reseteado, estaba abajoneado de defensas, de todo. Y mi mamá se me aparece en el, en ese entre sueño allá. Y a mi mamá cuando yo era más joven, ella le encantaba que yo le cantara canciones de Joan Sebastián y música de balada con la que crecí. Y en el sueño mi mamá me dice, ven, venga y me canta. Y yo, abrí los ojos y me voy a ir hacia donde está mi mamá que había fallecido en agosto. No, usted dijo, ni por el puto no la pongo. En ese momento no supe, yo no sabía, yo es que no sé si era un sueño. Y me voy a levantar a donde mi mamá y Juanita, mi hija menor, me dice, en el sueño me dice, vayas, ven, ayúdame a hacer tareas. Entonces yo quedo como Juanita, mi mamá y me voy para donde Juanita y despierto. Entonces no sé si estuve, mucha gente me dice que mi mamá me quería llevar. No sé, mariquita, eso dice. La del 20 de julio me voy yo y se va usted, perro. Yo creo, mi mamá había fallecido en agosto del año anterior, entonces yo todavía tenía todo el trauma, el dolor y creo que sí fue una experiencia sobrenatural y lo que recibí fue como que todavía tengo que quedarme a hacer algo por las chinas. Pues las tareas se gradúan y chao. Cuando ya se gradúen de la carrera, bueno, muchas gracias. Sí, ese es el camino, hay que soltar a los hijos en algún momento, pero mientras no lo suelta hay que dar la vida por los hijos. en este puto país, yo soy hijo de madre soltera porque él piro, no mentira, es el señor que no fue tan caballeroso de responder por un hijo y se perdió de todo esto, me dejó una enseñanza y es que esas dos peladas son mi vida, pana, pero mi vida así a muerte, o sea, son mi razón, mi motor. No tengo moza porque tengo chinas. No he podido cuadrarme con nadie porque los domingos las mujeres empiezan ¡Ay, amor! Cuando salimos el domingo estoy con las niñas. Entonces creo que sí han sido un polvo a tierra muy fuerte y esa experiencia fue por las niñas. Yo dije, ok, me tengo que quedar otro rato. Eso fue lo que sentí. Y, ok. Oigan. ¿Y se quedó con ellas en Colombia? En Cota. También en Colombia. ¿Cota es Colombia? Pues yo estoy en una colonia gringa en Cota, pero es, sí estoy con ellas acá. ¿La mamá está? Ella está en Estados Unidos. Ok. Si de alguna manera sirve para que algunas señoras que muy seguramente han sufrido maltrato o han tenido problemas, ven en mí un mal parido, porque pasa, a mí me han amenazado de la comunidad del anillo de la policía. ¿Hay agentes hoy acá? Los hinchas del Santa Fe me levantaron una vez. Los médicos se imputaron cuando yo hice el despacito porque estaba criticando el sistema de salud. Entonces la gente siempre busca un culpable y claro, las señoras dijeron, ay, él la maltrató, le puso los cales, le pegó, yo no sé qué sé. Se imaginan, entonces buscan mi Instagram, me escriben y se atreven a escribirle a mis hijas sin conocer el par de mujeres hermosas que son ellas, ellas aman a la mamá, la mamá las ama, las idolatra, pero por la situación pues no hemos podido estar llevándolas porque tampoco son paquetes para que yo las esté mandando cada rato. Ya te la mando por FedEx. Sí, entonces vamos con tiempito porque esto apenas estamos como recibiendo toda esa secuela. No debía hablar de este tema, marica, mañana salgo en... Bueno, pero me sirve para levantar el programa. Sí, porque venía de para abajo, ¿no? Ah, sí, pero para la mierda. No, yo les dije, es que la gente espera que yo me ponga a contar chistes y no, coma mierda, yo ya hice eso mucho tiempo. O si no, paguen mi show porque... Oiga, ¿se está presentando en algún momento en teatros, giras? Tengo una gira en Estados Unidos. Pero no puede llevar a las niñas. No, yo le dije, yo le dije... Esperé, hago la gira. Le dije, me voy para allá, le llevo las niñas, yo voy por las ciudades que vamos a hacer. Y la recojo y me la trajo. Trece ciudades en Estados Unidos. Es decir... Me mamé de hacer chinácota, me voy a hacer... No, mentira, acá en Colombia, afortunadamente he recorrido de La Guajira, Leticia, de Chocó, hasta donde diga, Maduro, de todo lado. Y vamos a estar en Estados Unidos, espero poder llevar a las chinas allá, pues que vean a su mami y hacer mi trabajo. Entonces, es lo que tengo por ahora porque lo más importante ahorita es terminar la serie. Sí, es verdad, está en eso, está mentira, está mamá. Usted también está haciendo cosas, diga. ¿Yo? Bueno, usted no necesita publicidad, man, maricayo. ¿Cuándo va mi programa? Se llama Radio Pobre. Eso no va a pasar. Pues punda, se me va la vida para la mierda, me da un cáncer, me quita la niña, me va para la mierda. Pero un piro de estos no sobrevivió a un cáncer, perdóname, perdóname. Marica, tenemos los mejores médicos para saludar. Vale verga, yo tengo el mejor, papá Dios, la buena ferro, ese es el propio. Si uno se trata de Chucho de tú a tú, pues seguramente alguna mierda gana. Tienen que ver la serie, por favor, véanla. Pero es el otro año. Señor, usted dijo, no podemos hablar de esa mierda. 2024. Sí, pero, ¿sacó esto en enero de 2024? No de una, igual no he dicho que es en Amazon. Se tomó una cerveza y se fue a la cerveza. yo estoy bien. ¿Sí? ¿Quiere otra? Otra. La pregunta es, después de esto, ¿ustedes no arman fiesta? ¿Ustedes se quedan? 20 de julio no tiene paón de agarrar porque Transmilenio lo cerraron. ¿Quién quiere dos niñas de cota? La alcaldesa. Voy a hacer un reality. Hassan, busca novia. Puede funcionar, ¿no? Estaría el putas. Puede funcionar. ¿Alguna chica se inscribiría? ¿Un señor? No, coma mierda, no. El de México, cabrón, sácame el 20 de julio, güey. Me voy pa cota a chingarte, güey. Oiga, pues de verdad muchas gracias por estar acá. Ahí donde usted vio pues hablamos dos horas. Bueno, bien. No, pero es que usted hizo un monólogo como de 40 minutos antes levantado. No, yo hablé un rato. No, no fue un monólogo. Ya no hacemos monólogos acá sino simplemente la gente llegó tarde. Yo no puedo arrancar esta vaina sin que la gente pues termine de llegar. Bueno, es el colombiano y a la final pues los esperamos a todos. Llegaron, no sé en qué llegan, cómo llegan acá, vienen desde la mierda. ¿Cómo hace para convocar la gente entre semana y eso? Publicidad y todo eso. No. ¿Ustedes ya han venido a otro show? ¿Quién viene por primera vez? Mire, tan maricas. papi, yo quiero felicitarlo por la industria de comedia que está haciendo. Yo se lo escribí, Alejandro, se lo escribí cuando salió la serie y le dije, marica, qué chimba poder hacer comedia de otra manera, en otro formato. Se lo escribí y de verdad se lo digo de corazón, la comedia en Colombia puede evolucionar siempre y cuando tengamos público preparado para otros formatos. sábados felices, yo lo amo, me encanta, es una institución del humor, pero el humor debe evolucionar como la música, como la moda, como la tecnología y yo creo que esa propuesta que usted está haciendo, hermano, yo personalmente le agradezco porque hace una industria y eso es importante, es chéverísimo, bacano. Ahora sí. Saque esa harina y hue puta. Pero quiero agradecerle también porque esta era una invitación que nos debíamos desde hace mucho tiempo, también de hecho una invitación entendiendo todo lo que había pasado y hablando como marica, cuándo va a venir, cuándo va a pasar todo este huevonatra y esta semana aquí hubo, tin, marica, lo necesito, estoy mamado pero yo le llego y acá llegó. Y también ha hecho cinco películas y eso demuestra que era lo que usted estaba diciendo de marica el que quiere puede y cuando hay ganas y cuando hay esa fortaleza de la cual usted dice que se empoderó, que viene desde abajo, que demuestra que es que no es una cosa de simplemente salir y decir no, es que vamos a hacer tal huevonatra sino es con mucho trabajo, persistencia y creer en usted y eso demuestra porque está no acá sentado huevón sino haciendo lo que está haciendo que es una putería, que tiene su humor, tiene ya una marca registrada como tal, tiene todo un equipo además trabajando para usted, sacando sus ideas adelante, entonces le agradezco haber venido, hacernos el honor de haber venido también para este público que seguramente como nunca saben quién viene de invitado en el aplauso inicial se dieran cuenta de quién había venido y la emoción que usted genera en el público colombiano, entonces muchas gracias a usted por estar acá, un placer, chandas inmundas nos vemos dentro de ocho días con más de Juan Piz Live Show saben que esto no es en vivo así salga en vivo en YouTube porque hay gente que dice ay están un domingo yo no trabajo los domingos no sean ineptos huevón jueves y viernes acá en mi teatro nos vemos a las ocho de la noche en el teatro.co de Juan Piz González sí, mi mamá me regaló el teatro ¿qué hacemos? y no hizo ni un décimo ni un décimo pero hizo todo no, sí, hice muchos décimos solo que pagábamos familia, se volvió a cagar el año yo pago y me pasaban era muy distinto entonces gracias a todos ustedes los esperamos aquí en YouTube todos los domingos chao chandas nos vemos see you later alligator bye 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 vean las películas de esta chanda en Amazon Prime no se la pierdan chao chao gracias contigo y 20 de julio y ahí corta listo uy huevón que desespero marica el olor suyo 20 de julio sufrí toda la puta entrevista bueno chandas yo me voy los dejo acá con Hassan Nazara mentira y que hago yo se los despide diga lo que quiera invite agradezca el mexicano de 20 de julio si quiere presentarse bienvenido venga para acá y me voy tengo unas hembras acá listas termina uno trabajando para estos pirobos no bueno no nada yo solamente quiero agradecerles si era una cita que tenía hace mucho tiempo con Alejo le rompo un poco su universo del personaje porque sé que no ha sido fácil ese trayecto que él decidió hacer es un humor que choca y creo que es importante tener esa reflexión lo que dije al principio de alguna manera es cierto las herramientas que él utiliza y las que yo utilizo son totalmente opuestas pero buscan una sola cosa y es que ustedes sonrían y es que ustedes analicen y de alguna manera nos identifiquemos con ese país tan diverso tan diferente tan complicado pero que al final de todo le queda la sonrisa porque la sonrisa es un regalo la sonrisa es un don algo que nos dio la naturaleza somos el único mamífero que sonríe entonces creo que encontrarme en estos universos tan bonitos para mí es simplemente una bendición lo que dije de principio a fin fue 100% cierto no tengo tapujos no digo cosas utilícenlo como quieran porque sé que cuando cogen un chiste mal contado y lo utilizan para beneficiarse por los likes pues a la final sirve porque uno se vuelve viral entonces yo sí quiero agradecerle a Alejandro por el espacio y a cada uno de ustedes porque sé que no sabían que venía yo pero me sentí en casa me sentí con el público hace mucho no me subo a un escenario porque he venido haciendo otras cosas pero me voy con la conciencia tranquila de haber hecho reír con lo que soy con la naturaleza de lo que Dios me dio y agradecido siempre con ese público tan maravilloso así que gracias por venir a los músicos maravillosos a Alejo a Juan Piz a toda la gente que está allá atrás pendiente y a cada uno de ustedes para que hoy regrese a su casa a su hogar o a donde vaya con una sonrisa en el corazón es lo más importante así que me siento satisfecho y no me queda otra cosa más que agradecerlos Dios los bendiga y sonrían siempre la sonrisa es la mejor manera de enfrentar la adversidad Dios los bendiga soy Hassan muchísimas gracias bueno antes de unas breves palabras como hacemos todas las noches después de lo que pasa en cada uno de los shows quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los que hacen parte de este proyecto que no soy solo yo o no solo somos la JP Bant también que hace parte después de del programa de Juan Piz Live Show que también quiero que la incluyan en este aplauso sino es toda la gente de producción es a todos los acomodadores a la gente en backstage somos un equipo bastante grande con el JP Club y con todos como de 70 personas entonces pido un fuerte aplauso para todo el equipo que hace posible esto todas las noches y bueno agradecerles a ustedes enormemente por seguir creyendo en este proyecto que ya va a cumplir cinco años precisamente por lo mismo que hablábamos un poco acá con con Hassam y por eso insistí un poco en la pregunta en que momento uno se da cuenta que el humor es una herramienta tan poderosa que necesita de alguna manera una reflexión porque uno también en estos 21 años de comedia durante mucho tiempo también pasé por ese proceso de simplemente subirme a los escenarios y hacer reír por hacer reír y a medida que iba pasando el tiempo también me daba cuenta como que teníamos una herramienta muy poderosa y que debíamos utilizarla bien no subutilizarla como tal sino dejar algún mensaje y a partir de ese momento es que nace el proyecto de Juan Piz queriendo como de alguna manera dejar ese mensaje incorrecto mostrándole a la gente la importancia de no trabajar desde esa incorrección de no vivir la vida desde esa incorrección llevamos casi más de mil shows de mil entrevistas políticas humorísticas humorísticas con todo tipo de personajes que se han sentado acá que nunca me lo hubiera imaginado simplemente se creó como un proyecto donde tuvimos todo tipo de formatos y terminamos haciendo de esto un monstruo que hoy en día tiene este proyecto tan grande que es el teatro.co con gente maravillosa que le apuesta realmente al proyecto que de alguna manera estaba como en mi cabeza y que todos también hemos como de alguna manera logrado alinearnos en ese proceso y de entender lo mismo que estábamos hablando acá y es hablar desde la humanidad desde la importancia de la falta de humanidad que tenemos hoy en día desde la falta de 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 respeto que se está dando hoy en día por las distintas maneras de de pensar que es que es muy triste tenemos un país absolutamente maravilloso un país lleno de de comedia de personajes de todo tipo y siempre nos estamos atacando en todos lados siempre nos creemos como los dueños de la razón siempre estamos de un lado del otro siempre estamos divididos y parte de haber creado este personaje precisamente no era el hecho como muchos escribían como no es que van a dividir sino lo mismo que se estaba hablando acá como que no creemos en esas personas que que nos gobiernan hoy en día que quienes están en el poder la gente con poder de alguna manera pues se vuelve ese juampi y se vuelve un mal ser humano el poder es poder punto y cuando la gente adquiere eso no creen absolutamente nadie y nosotros también nos sentimos con poder cuando estamos hablando en las redes nos sentimos con poder cuando hablamos con conocimientos sobre otros pensando que vamos a tener la razón y eso es lo que nos está acabando de alguna manera del pensar que es que uno tiene la razón y nadie más puede tener la razón ni si alguien tuviera la razón pues estaríamos ya en otro lado esto estaría solucionado hace muchísimo tiempo entonces yo creo que lo más importante en vez de dividirnos es lograr puntos de encuentro lugares donde podamos de alguna manera conversar entre todos no es que ellos y nosotros porque hacemos parte de un todo hacemos parte de este mismo planeta tierra acá vivimos todos y hay gente que cree que por el hecho de tener el más mínimo privilegio puede pasar por encima de las personas y eso lo viví durante mucho tiempo durante toda mi vida cuando creci en ese privilegio en el mismo privilegio en el que estoy me doy cuenta que la gente con el más mínimo privilegio empieza a tratar a las personas como si no hicieran parte de algo como si no tuvieran el derecho de hacer parte de algo y es lamentable realmente y por eso se crea este proyecto entendiendo que está mal el machismo el clasismo el racismo la xenofobia la homofobia todo lo que lo que vemos nosotros que hacen estos juampis porque porque juampis no es una crítica a una clase social no es una crítica a un estrato social perdón sino es una crítica a esas personas que creen que por el hecho de tener un privilegio puede pasar por encima a las demás entonces hablamos siempre desde la humanidad acá acá siempre ha sido nuestro proyecto al final vemos lo que está pasando hoy en día eso nunca va a cambiar realmente pero construyamos nosotros que creo que es lo más importante desde cosas tan sencillas como el amor que le tenemos a nuestros hijos el amor a nuestra familia el amor a las personas que nos acompañan el amor a los proyectos que creamos el amor al país en el que vivimos a tantas cosas entonces el hecho de lo que está pasando acá y que ocurre acá y de lo que ustedes están riendo pues lo único a lo que los invito hoy realmente es a que se pregunten de qué se están riendo y que reflexionen del tema de los venezolanos de la xenofobia que somos los seres humanos quienes creamos fronteras quienes creamos banderas que nos olvidamos además de colombianos todo lo que hemos tenido que vivir con el narcotráfico toda la migración de los mismos colombianos a Venezuela en los años 80 y ahora nos creemos pues que entonces tenemos también la voz y la razón y la palabra para decir que es que allá atracaron unos venezolanos son seres humanos sin escrúpulos y que simplemente están acá y están haciendo cosas malas pero eso no tiene color ni bandera ni absolutamente nada empecemos a respetar a los seres humanos levántense mañana y agradezcale a esas personas a las cuales dejaron de agradecerle levántense mañana y dejen pasar a la persona que necesita pasar no hagan la segunda o tercera fila no se pasen el semáforo en rojo hagan cosas bonitas por los otros no es entregar un mercado es la vida se compone de esos pequeños detalles se compone precisamente de regalar un abrazo de hacer sonreír al otro de dar un gracias de dar un por favor puede sonar muy utópico muy bobo lo que estoy diciendo pero creo que esos detalles para muchas personas que se la están guerreando hoy en día que de verdad están viviendo una vida de mierda en un país donde es muy desigual donde los privilegios los tienen pocas personas el solo hecho de ustedes estar hoy en día en un teatro acá presenciando un show de estos los hace privilegiados en un país tan desigual como Colombia donde millones de personas nunca han tenido la opción de asistir a un teatro donde millones de personas nunca han tenido una opción de entrar a un centro comercial donde millones de personas nunca han entrado a una función de cine hoy en día en pleno siglo XXI en el 2023 donde para ustedes de pronto es normal pero para otros no y sale esa frase de Juan que dice es que el pobre es pobre porque quiere si es que la pobreza es mental cuando uno vive en este país y sale ese privilegio y sale esa burbuja se da cuenta que hay gente que de verdad no tiene buena alimentación desde que nace que no tiene oportunidades porque en los territorios le han desplazado y le han matado a toda su familia pues no es una cosa mental de verdad es que no hay como salir adelante y son pocas las personas que pueden contar esa historia entonces ojalá vivamos en un país donde entendamos que no está mal vivir en el privilegio que no está mal viajar y vivir lo que tengan que vivir que no está mal gozarse la vida porque creo que uno viene a gozarse también la vida pero si está muy mal creer que por el hecho de tener ese privilegio de gozarse la vida entonces tiene que ir respetar a los demás y tiene que pasar por encima de los demás y tiene que tratar a la gente como si fueran una basura basura son ustedes las personas que creen que por el hecho de tener ese privilegio pueden pasar por encima de los demás entonces en este momento los invito a que se pregunten en dos segundos de que se están riendo que estamos normalizando que estamos dejando de hacer y que podemos cambiar mañana apenas nos levantemos y que podemos cambiar esa persona que cree que ser Juan Piz está chévere no está chévere está chévere ser un gran ser humano está chévere ser una persona que tiene humanidad está chévere ser una persona que vive la vida y que deja que los otros vivan también su vida porque todos pertenecemos a este planeta tierra muchas gracias a todos ustedes que pena la lora y que estén bien oigan chandas filantrópicas acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven o sea así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá si quieren ver nuestras interviews sencillo acá en The Juan Piz Live Show quieren ver nuestros sketches aquí dale click los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González un abrazo see you later alligator ¡Gracias! un abrazo y un abrazo Gracias.